¡Gracias! 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 ¿Gracias, ¿n essentially Kwame aquí? ¡No! ¿No, pastor? ¿Estás listo? Sí, está listo. ¿Estás listo? Sí, mi querido. Bienvenido a Tanzania. Creo que tienes algo para tus fans y para los jóvenes. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de ver estas personas increíbles, que me convierten aquí. Es una buena participación. Y les prometo que tenemos lo mejor para ellos. Tienes que se preparar para nosotros. Tienes que nos darán un fuego completo y un fuego aquí. Muchas gracias. Thank you very much. Ingenier, ungera sana. Tunaona Diana. Imekuwa bampa. Tu bampa Diana. Uneshu. Kana watichezaja. Unifafaa. Na leo. Unaendirea. Unifafaa. Nini unawesa kuaereza? Kwanza tunawashukuru watu walojitokeza leo. Lakini pia tunawashukuru watu walojitokeza Diana. Diana was amazing. Na leo pia. Lakini ni team yetu wote. Waleweza kujia Diana. Na leo. Wote tunawashukuru. Zaidi ya yote. Tuko katika kujienga team yetu. Na kama leo mnaviona. Tumeshusha striker mungine. Sapong kutokia nchini Ghana. Lakini yalikuwa na cheza Rwanda. Na we are happy that yuko na sisi. Na meripoti leo rasmi. Kama tulivosema. Atakuenda katika utaratibu wa kawaida. Wapitambulisho na klab. Na baada ya hapu. Atanza kuitumike klabi kwa miaka miwili. Na. Ni hali hali. Ambo ya kujienga team yetu. Tumbakiza watizajua wili. Ambo wawajatua bado. Tuna midfielder. Na tuna striker. Ambo wawajatua. Na hii yote ni katika mwendelezo kujienga team yetu. Lakini kama nilivosema jana pia mwalimu atakuja. Tunatarajia jumatatu mungu wa kipenda. Atakuwa na kuja mwalimu. Kwayo tutashia na nye tarifaizi. Kesho ndo kunguzi wa bingo kistori ya darisa miangafikansi pale dodoma. Waileza wanayanga nolote. Tunailekea katika wiki ya mwananchi. Ambo inaanza kesho rasmi katika makawa yetu makuwe ya nchi dodoma. Lakini baada ya hapu kutokoku na matukio mengi. Yata kawendana na hilo zoezi. Yakiwa matukio ya kijamii. Na kuijienga taswira ya klabi yetu nje katika jamii yetu. Lakini zaidi ya hapu kilele chetu kitakuwa ni tare 30 katika uwanja wa mkapa. Na kilele hicho tutakuwa na nafasi ya kutambulisha watu zaaji wapia. Amba wa mnaona. Lakini pia kutambulisha jezi zetu mpia. Na kuanzia hapu sasa tutaanza kuona ule utamu wa latha. Amba wa sisi kama GSM tuleza kwa mua ku invest katika klabi ya anga. Mengi kama mbapo mnajiwa atayali mashabiki wa darisa miangafikansi wa kuafata. Watu zaaji wa wama kuja kuafokea. Tujuski je nien no kotukamu. Nikon. E'o kwa mbapo.